El día de hoy les traigo unas recetas de snacks súper fáciles y ricos de hacer que son ideales para este fin de semana estoy segura que les van a encantar y los van a sacar de muchos apuros así es que vénganse vamos a comenzar La primera receta son unas alitas de coliflor que están muy ricas y muy fáciles de hacer si queremos descansar de la carne o bueno una opción más saludable lo primero que tenemos que hacer es cortar nuestra coliflor esta coliflor es como amarilla si la compré no se asusten no tiene que ser de esta puede ser de la normal obviamente y bueno después vamos a poner todos los ingredientes en un recipiente o sea la leche vamos a poner la harina vamos a poner el aceite o ghee y lo vamos a condimentar con lo que les anoté y bueno si le quieren poner algún otro condimento adelante a mí la verdad sí me gusta mucho y lo que le da mayor sabor es páprica o también un chilito piquín un chilito que tengan ustedes le va a dar muy muy buen sabor nada más cuiden que no tenga mucho sodio obviamente también si tienen de esos chilitos que tienen también algo de limón les podría quedar muy bien y la harina pueden usar de hecho cualquier harina yo estoy usando harina de arroz pero puede ser otra que tengan lo vamos a mezclar muy bien y posteriormente lo que vamos a hacer es meter ahí nuestra coliflor les recomiendo que la coliflor la corten en cachitos relativamente pequeños para que se puedan coser más fácilmente en el horno posteriormente vamos a poner esto sobre un papel para hornear o papel encerado y lo vamos a llevar al horno y nos vamos a tener que armar un poquito de paciencia porque ahí sí nos tenemos que esperar a que estén bien bien cocidas nuestras alitas de coliflor para que queden bien crujientes y bien ricas entonces bueno así están ya como lo muestro listas para meterse al horno y las vamos a meter a 200 grados centígrados por media hora depende mucho de la potencia de su horno acuérdense y van a salir y el secreto está en que estén un poquito ya doraditas ok y crujientes eso es lo que estamos buscando posteriormente vamos a licuar un jitomate con los dátiles y lo vamos a poner en la lumbre y lo vamos a empezar a condimentar vamos a esperar a que hierva y cuando ya no tenga nada de espuma nuestra mezcla significa que ya está nuestra salsita si lo quieren más dulce porque es una salsita como tipo barbecue un poquito saladita un poquito dulce un poquito picocita pues le ponen un poquito más de azúcar en dado caso que sea azúcar de coco por ejemplo y las servimos ya con nuestras alitas de coliflor y créanme que la salsa queda buenísima les recomiendo que también le pongan un poquito de salsa roja acuérdense de seguir las instrucciones que les dejo más bien los ingredientes que les dejo ahí al principio o abajito en la cajita de descripción la segunda receta es muy muy fácil de hacer necesitamos nada más garbanzos ya cocidos le vamos a poner un poquito de aceite de oliva y lo vamos a condimentar muy bien de nueva cuenta dependiendo qué es lo que les guste a ustedes pero yo uso mis especias favoritas lo revolvemos y lo ponemos de nueva cuenta en un papel para hornear o papel encerado lo metemos al horno y también nos tenemos que armar de paciencia porque ahí necesitamos al menos 40 minutos para que queden bien bien crujientes ahí el secreto es que estén muy muy crujientes para que realmente lo podamos disfrutar y acuérdense de dejarlo enfriar antes de consumirlo siguiente snack está muy fácil también vamos a necesitar derretir nuestro chocolate posteriormente en estos papelitos como para muffins vamos a poner un poquito de almendra fileteado puede ser nuez o puede ser inclusive una almendra entera y vamos a poner después el chocolate derretido les recomiendo que sea chocolate oscuro chocolate amargo yo la verdad es que no tenía en casa por eso estoy usando de este chocolate normal que tiene pues bueno es el de leche pero bueno también como la cantidad no está tan grande pues no pasa nada si de pronto lo usamos así lo metemos al congelador por unos minutos y posteriormente ya salen lo desmoldamos y a disfrutar realmente es un snack para cuando tenemos antojo de algo dulce queda muy muy bueno y el último son unas rebanaditas de plátano vamos a partir nuestros plátanos y le vamos a poner encima nuestra crema de macha o puede ser crema de cacahuate, crema de almendra crema que ustedes tengan esta que yo uso ya se las enseñé una vez es crema de almendra que tiene parte macha es de la marca M de Maní y encima le vamos a poner los toppings que nosotros queramos yo estoy poniéndole arándanos almendra fileteada, nuez y un poquito de semilla de girasol entonces ahí está ya nos lo comemos y listo entonces bueno pues muchísimas gracias por acompañarme en el video de hoy espero que les guste mucho que los inspire a comer mejor y nos vemos próximamente con más videos